¿Lo conoces, Pablo? ¡No! ¡Ya! ¡Por favor, sí lo conozco, sí lo conozco! ¡Si es mi hermano Mario y es el mejor de todo el mundo! ¿Y la princesa lo considera atractivo? ¡Si tiene buen gusto, pues sí! ¡Sáquenlo de mi vista! ¡Peremos si ese tal Mario es tan rudo! ¡Cuando me vea, ¡matar a su hermano!